La mañana, David Nostas, el popular Busca Personas, investigó este caso en el año 2012. Lo que le llamó la atención es que la entonces pareja del desaparecido nunca mostró preocupación y esto ahora nos lo cuenta. Acá en Lima lo hemos buscado por todos lados, ahí hemos ido a su casa, preguntado a vecinos. Año 2012, a la oficina del conocido Busca Personas llegaron los hermanos de Guillermo Zarango Zárate. Llevaban varios meses sin saber qué pasó con el hombre de 64 años. David Nostas recuerda muy bien aquella conversación. Vinieron porque la mamá estaba dedicada y bueno al final querían que estuvieran todos los hermanos para que la madre se fuera en paz. Que sacamos baros a ellos en periódico, metimos la mano, pero no había ninguna cosa que nos diera pistas. En sus registros digitales consignó un hecho bastante particular cuando se trata de desaparición. La persona que convivía con Guillermo Zarango, identificada como Angelina Ayala Figueroa, nunca acudió preocupada a la oficina. Había mucho conflicto con la pareja, la familia no estaba contenta y dicen que lo trataba mal, que lo trataba de la casa. Nunca la conocí, sabía que era una persona, por lo que recuerdo, más joven que él, que el trato que le daba la familia no estaba contenta, algún maltrato había por ahí. Hemos conversado con su actual pareja, la cual ella nos dice que está de viaje. No saben, no nos da más razón. En pocas palabras, Julián, no saben dónde está tu hermano. No sabemos. Tras colocar los avisos en el periódico y empezar a investigar, una extraña llamada llegó hasta el busca personas. Me dijo que era él y que ya no lo buscaran porque él no estaba desaparecido. Entonces le dije que la única forma de ratificar que específicamente o verdaderamente era él, es que viniera a mi oficina para ver su DNI, verle la cara y decir, sí, ok, eres tú, estás acá, pero nunca vino. Nadie brindó pistas sobre el paradero del hombre que siete años después fue encontrado enterrado al interior de su vivienda en Ventanín. David Nostas afirma que la falta de indicios durante la búsqueda suele significar una fatalidad. Recuerdo haber recibido alguna llamada, inclusive de algún conocido de él, que me dijo, yo también tiempo que no lo veo, lo conozco, pero tiempo que no lo veo. Y ya cuando pasa eso, yo empiezo a sospecharle que algo ha pasado, algo malo ha pasado, ¿no? Con el hallazgo de su cadáver, el círculo de la desaparición se cierra, pero se inicia uno nuevo para esclarecer las circunstancias de su muerte y dar con el asesino.